Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mi, que me maldice Ha serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí La suertechada y esta corazón, que me maldice Si diferente ya nunca serás, como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie te desvela, dará tu amor Te dolerá mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Música Son unos versos que hablan de un querer, que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez, escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad, hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición, escrito dicen Como eres solo un amanecer, acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo mi corazón Y negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida, le faltará Y que lo contra feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades, llegamos aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino, pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos, amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año, lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad, que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido un año más Música Música Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día, también nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo, que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llego la hora de partir Sin pedir distancias Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la fe, Virgen y Esperanza Y su bonita Cartagena Hitchcock 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 No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota el lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón Llega la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor Ven espera un momento porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Que si tú no lo haces Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Aún te amo Sin saber qué me espera Soy capaz de juzgarle la vida Por tenerte otra vez Me inventas Me inventas de un mundo De dudas Donde eres que manda Bonita Sin misericordia Estos amores Tú con tus caprichos Dominas Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida No me dejes solo Uno a uno tus pasos, los seguías de encontrarte Y hoy te tengo otra vez Aquí estamos tan cerca, pero no eres la misma Te he perdido la fe Que le guarde el destino a mi vida vacía Hoy regreso a tu puerto sin saber lo que quieres Enseguida intenté darte un beso y me he correspondido Pero mañana sé que eres capaz de tirarme al olvido Nunca, pero nunca en la vida Esperé aquel adiós que me duele en el alma Sé que fuiste alegre en mis tristezas Con tus promesas me diste la vida Que sin punto tu adiós Me inventaste un mundo de dudas ¿Dónde eres que manda bonita? Sin misericordia, sin tus amores Tú con tus caprichos dominas Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo en la vida Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo en la vida Gustavo, cierre pa' este Me has hecho saber Que ya no quieres vivir conmigo Que vas a olvidar mis caminos Mis caminos Yo puedo entender Tu rabia, toditos, tus motivos Pero yo que haré Con tu olvido, con tu olvido No vas a olvidar todos los años que te he dado No vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las vidas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las vidas Y continúan Enérico, Rueda y José Con sabor a boca Santa Marta Roberto Díaz Comencé a luchar Cuando me enamoraron Pero ahora te vas Y no entiendo Y no entiendo Me vas a dejar Faltando el sagrado juramento No me importará Si yo vuelvo Si yo vuelvo A mí me duele Que se acabe nuestra historia Y que sigamos Cada uno por su lado Hoy tu pretexto Es que siempre Viven sola No caí en cuenta Que tú también Has fallado A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago Es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago Es resignarme Me curo solo las heridas Y si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago Es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago Es resignarme Cuando se acaban Todas las palabras Y ni siquiera Puedes reprochar Cuanto duele Un cariño así Del alma Como el que tú Me diste nada más Pienso que viví Mi vida De forma distinta A todos los demás Y si volviera Al pasado Viviría despacho Y te quisiera amar Pero aquí estoy Deslojando el dolor Por donde quiera Que estés en verdad Dime que hacer Con este corazón Que solo sabe Extrañarte y cantar No busco a nadie No busco a nadie Un cariño de llorar Un cariño de esto Que encierra pasión Hay amor del alma Que se ha de cantar Con lo más sublime De la inspiración Con un dejo triste Como al recordar Son dejos que salen Desde el corazón Música Música ¡Gracias! Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme Es de recordarme que contigo fui Muy descuidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de cantar Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño grande que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Con dejos que salen desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar El destino me cambió la vida Conocí la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Vos dejó su sonrisa inmortal Sentida Cuando vine a tener el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que la vez sabe Cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los que marchan Nunca deben luz Y es lo que yo siento Que en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino que hay que continuar Bogotá de agua Nunca son iguales Y ayer Y ayer Y adiós a mi vivencia También ¡Bien! ¡Ay! ¡Aleluya! 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 En la noche En la noche Me quedó Me quedó Me quedó de su voz Silencio Silencio Las campanas El cielo escuchó Dolido ¿Cuál la cita sagrada con Dios? ¿Cuál la cita sagrada con Dios? No es cierto Se acabó el camino ¿Será que el ave sabe cuándo ha de partir? Si el árbol Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Querías vivir porque de todos modos Aún en la tristeza tú querías reír Dimele a Dios que me has dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti No habrán el mundo pa' esconder mis ojos Las veces que lloro porque te perdí ¡Adiós mi sueño lindo! De ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo wieder ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias Ayer Adiós mi sueño lindo Y ayer, adiós a mis vivencias, adiós mi sueño lindo Y ayer, adiós a mis vivencias, adiós mi sueño lindo Y ayer, adiós a mis vivencias Compadre, tanto González, a mí yo tanto Que yo sentí en el final del sendero, el llanto infinito de una mujer Que empuñaba un poema en sus manos, escrito por alguien que un día conoció Era aquel habitante del mundo, del alma sensible que quiso tener El amor en el fuego imposible, y al ver su destino su vida acabó Nadie sabe quién tuvo la culpa, ella nunca le pudo entregar lo que estaban pidiendo Un poquito de cariño si fuera un instante, y aunque quiso, nunca le obedeció el corazón Y hoy cantan, versos solitarios, que nacen de un hombre, que se fue volando Y hoy cantando con alas, ella de ilusiones que no realizó Donde está, en el cielo tal vez, un amor, señaló tu final Donde está, en el cielo tal vez, un amor, señaló tu final Mucho cariño, invitamos a Pulita Canova, que es el nuevo Que encontré en el final del sendero, los sueños caídos de aquel corazón Que en su afán de encontrar ilusiones, sufrió mil engaños, tratando de amar Y ahora ella recuerda a aquel hombre, que puso en sus manos aquella canción Y quisiera entregarle su alma, pero hoy es muy tarde, la cruz fue el final Yo no sé si es valiente o cobarde, la fatal decisión de borrar con su sagrada espera Que llegaron, por mirar a alguien inalcanzable, que no sabe, que le ofrecen la felicidad Y hoy cuentan, que tenía en sus manos la foto sagrada, de aquella muchacha Y un verso, y a unos ojos negros que nunca cantó ¿De dónde está? En el cielo tal vez, un amor, señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez, un amor, señaló tu final Y hoy cuentan, que tenía en sus manos la foto sagrada, de aquella muchacha Y un verso, a unos ojos negros que nunca cantó ¿Dónde está? En el cielo tal vez, un amor, señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez, un amor, señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez, un amor, señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Todo el mundo pelea si dejo un herencia Si guardo un tesoro no lo gozo yo Y a poder el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Y a poder el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios ¡Así Dios mío! ¡José! 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 ¡Listo! ¡José! ¡Lo sigo! Se acaba la vida de este perfumado Y lo que he guardado no sepa que es Ay, hombre Se acaba la vida de este perfumado Y lo que he guardado no sepa que es En el cementerio estoy huerto gusano Y allá están peleando los que yo le he En el cementerio estoy huerto gusano Y allá están peleando los que yo le he Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Cuando el mundo pelea y deja una herencia Si guardo un tesoro no lo gozo yo Y a poder el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Yo me gasté media vida buscando tu vida Me recorrí medio mundo ciego de ilusión Le di la vuelta a la tierra en busca de la villa Y hasta me salieron canas de la decepción Yo me creí tan honrado y perdí la confianza Fuiste mi quiebra total por tenerte feliz Que le quede mal a todo el mundo Dos cuentos no es chanza Yo no pensé quedar mal y hasta lo hice por ti Me crees un pagadino y hace rato me cansé Me crees un pobre idiota y el idiota ya se fue Yo mismo me di cuenta lo inocente que era yo Búscate otro pajuate que el negocio se cayó Ay cuánto vale, cuánto cuesta, la humildad Yo no doy, pasé dos caras, no señor Uno siempre es el reflejo, dónde va Y el espejo del hogar que te formó Yo mismo me di cuenta lo inocente que era yo Búscate otro pajuate que el negocio se cayó Esa boca tan sensual que de noche yo besaba Hoy lo que lanzan son llamas en contra de mí Esos brazos que de noche me amaban, me amaban Hoy son dos armas en contra para hacerme infeliz Pero que va, yo soy noble y si te veo te saludo Yo gano más con hablarte aunque tú no lo creas Si alguien pregunta por ti más bien me quedo mudo Yo gano más con callar, relegando pa' qué Me crees un pagadino y hace rato me cansé Me crees un pobre idiota y el idiota ya se fue Yo mismo me di cuenta lo inocente que era yo Búscate otro pajuate que el negocio se cayó Ay cuánto vale, cuánto cuesta la humildad Yo no doy, pasé dos caras Vamos señor, uno siempre es el reflejo Dónde va y el espejo del hogar que te formó Yo mismo me di cuenta lo inocente que era yo Búscate otro pajuate que el negocio se cayó Yo mismo me di cuenta lo inocente que era yo Búscate otro pajuate que el negocio se cayó De todas maneras, vivan los hombres, los dueños de ellas Voy a componer un merengue Voy a componer un merengue Pa' cantárselo a papá Un hombre que vive allá Cerroca de la población Ese que con su sudor Ese que con su sudor Me dio el tamaño que tengo Que el hijo le salió bueno Que el hijo le salió bueno Que ha sido un ejemplo de él Y ojalá que puedas ver Tu recompensa mi viejo Mi papá es un hombre sano Mi papá es un hombre sano Que vive allí en Carrizal Carrizal es una finca Que está cerca de la Junta La Junta es un bello pueblo La Junta es un bello pueblo A donde nació Dios Medes Donde todo el mundo lo quiere Donde todo el mundo lo quiere Y me aclaman cuando llego Pero todo esto se debe Al ejemplo de mi viejo Cuando se encuentra un amigo Cuando se encuentra un amigo Yo lo noto muy contento Recordando viejos tiempos De sus bellas correrías Pero la Virgen María Pero la Virgen María Me lo tiene que cuidar Tenga la seguridad Tenga la seguridad Que puede vivir tranquilo Y no te preocupes papá Porque aquí tenés tu hijo Bonita Es la dueña del alma mía Música 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 ¡Gracias! Cuando salgo pa' la finca, cuando salgo pa' la finca Yo le llevo alguna cosa, y él aparte con su esposa Que viene a ser mi mamá, la que lo ha sabido cuidar La que lo ha sabido cuidar, hace más de treinta años Y con el mismo entusiasmo, y con el mismo entusiasmo Yo los noto todavía, y ahí nació Dios me decía Donde tienen su respaldo Y ahí nació Dios me decía, donde tienen su respaldo Y en Valledupar, los Bocayos, Rafael Salto, Díaz Acosta, Rafael Reyes Cuando yo te recuerdo morenita, no me puedo explicar lo que me da Yo sento que me da una rasquiñita, ay La emoción no la puedo soportar Yo sento que me da una rasquiñita La emoción no la puedo soportar Cuando pasan tres días que no te veo Me cae un desespero que es peor Mientras no se me cumplan los deseos, ay No me puede pasar aquel dolor Lo que ocurre es que el hombre que quiere Nunca puede ocultar el cariño Negra, aparte ese orgullo que tienes, te aseguro que cuentas conmigo Negra, aparte ese orgullo que tienes, te aseguro que cuentas conmigo Morenita mía, ven acá, no te vayas a decir que no Morenita mía, ven acá, no te vayas a decir que no Ven por Dios, mi negra, ten piedad, que este mal no lo soporto yo Ven por Dios, mi negra, ten piedad, que este mal no lo soporto yo Ay, mi gente alcalde, dame vida, dame salud, que lo de malo resuelvo yo Solo sé que te metes en cuentecitos, pa' que tú te comportes mal conmigo Cuando yo te veo llena de caprichos, me regreso a la casa pensativo Cuando yo te veo llena de caprichos, me regreso a la casa pensativo Y en el mismo momento me regreso, con deseo de pedirte explicación Como yo soy el hombre que te aprecio, no deseo recibir desilusión Como yo soy el hombre que te aprecio, no deseo recibir desilusión No te ocurre es que el hombre que quiere, nunca puede ocultar el cariño No te ocurre es que el hombre que quiere, nunca puede ocultar el cariño Negra, aparte ese orgullo que tienes, te aconsejo que vengas conmigo Por enita mía, ven acá, no me vayas a decir que no Por enita mía, ven acá, no me vayas a decir que no Por Dios, mi negra, ten piedad, que este más no lo soporto yo Por Dios, mi negra, ten piedad, que este más no lo soporto yo Y a Santo, Yu, Luis Ángel, que gran pentigelía hay mis hijos ¡Hacé como se hace! Voy a componer un merengue Voy a componer un merengue, pa' cantárselo a papá Un hombre que vive allá, cerca de la población Ese que con su sudor, ese que con su sudor Me dio el tamaño que tengo Que el hijo le salió bueno, que el hijo le salió bueno Que ha sido un ejemplo de él Y ojalá que puedas ver, tu recompensa mi viejo Mi papá es un hombre sano Mi papá es un hombre sano Que vive allí en Carrizal Carrizal es una finca Que está cerca de la Junta La Junta es un bello pueblo La Junta es un bello pueblo A donde nació Dios me des Donde todo el mundo lo quiere Donde todo el mundo lo quiere Y me aclaman cuando llego Pero todo esto se debe Al ejemplo de mi viejo Cuando se encuentra un amigo Cuando se encuentra un amigo Yo lo noto muy contento Recordando viejos tiempos De sus bellas correrías Pero la Virgen María Pero la Virgen María Me lo tiene que cuidar Tenga la seguridad Tenga la seguridad Que puede vivir tranquilo Y no te preocupes papá Porque aquí tenés tu hijo Bonita Esa es la dueña del alma mía Música Música ¡Gracias! Cuando salgo pa' la finca, cuando salgo pa' la finca Yo le llevo alguna cosa, y él aparte con su esposa Que viene a ser mi mamá, la que lo ha sabido cuidar La que lo ha sabido cuidar, hace más de treinta años Y con el mismo entusiasmo, y con el mismo entusiasmo Yo los noto todavía, y ahí nació Dios me decía Donde tienen su respaldo Y ahí nació Dios me decía, donde tienen su respaldo Y en Valledupar, los rocayos, Rafael Sanco, Díaz Acosta, Rafael Reyes Esta situación hay que arreglarla Yo no sé qué hacer con tus palabras, si son buenas o son malas A mí me causan miedo Dime qué quieres que haga, dime qué hago con mi vida ¿A quién le digo te quiero? No me gusta tu mirada, siento que todo se acabe Esto no es amor sincero, solo le hace caso a quien te llama A sembrar intrigas y cizañas Pa' desviar tu sentimiento Y cuando llego, y cuando llego Busca pretextos pa' pelear Llegué borracho o llegué bueno Siempre me estás juzgando mal Si llego en temple o llegué bueno Siempre me estás juzgando mal Con la misma historia ya me estoy cansando Ya no sé cómo explicar pa' que me entiendas Con la misma historia ya me estoy cansando Ya no sé cómo explicar pa' que me entiendas Si tienes tu vida limpia de pecados Tira, tira la primera piedra Tira la primera piedra Tira la primera piedra Mi querido Teodoro González La señora Rosalba Arantilla Es difícil tenerte contenta Quisiera saber qué es lo que piensa Porque veo que esta quimera me robó la calma Ya no aguanto otra pelea Me dices cosas muy feas Se me alquita mi esperanza En cambio tú no recuerdas Si me has causado una pena Eso no tiene importancia Tu imaginación es la que vale Yo soy el infiel y responsable Bonitas son tus palabras Si no te amara Si no te amara Yo sé que no estuviera aquí Pero te amo Pero te amo Pero te amo Por eso aguanto este vivir Pero te amo Pero te amo Por eso aguanto este vivir El que juzga está mirando para abajo Tú te crees con la razón y me condena El que juzga está mirando para abajo Tú te crees con la razón y me condena Si tienes tu vida limpia de pecado Tira, tira, tira La primera piedra Ay, tira La primera piedra Ay, tira Para que me quieres culpar Si tú eras para mí Como aguapa y sediento ¿Acaso no recuerdas ya Que me sentí morir Sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos Entonces para qué decir Que no te amaba Si no es cierto Entonces para qué decir Que no te amaba Si no es cierto Decir que no te amaba Era negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el coro No son el sentir más noble De todos los traveros De la región sabanera Y me forjé contigo Todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte Como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma ¿Quién sabe? Que amarte más no pude Volarte Con tu voz en la nube Más alta Ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajaste Demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amargo más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza Del mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error Entonces ¿Qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte Si es que estás arrepentida Pero volver contigo No lo puedo hacer ni en sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma Quien sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Llego Llego la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la fe y esperanza Y su bonita Cartagena Llego la hora de partir No quiero volver a verla Más nunca En mi camino Distancia que no se para Me hiere Su cruel olvido Es muy cierto Que la noche es tan larga Con mi desvelo Rayito de la mañana Tú sabes Cuanto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigos que me conocen Me dirán Que es lo que pasa en tu interior No eres el mismo Que conocimos Lleno de vida y de ilusión Se nota el lengua de verdad Que te lastima el corazón Se nota el lengua Que estás sufriendo por un amor Se nota el lengua Que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Llega la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará ¡Gracias!